Gracias a Dios pudimos, estamos haciendo un cierre, nos tocó un día hermoso, las familias nos acompañaron, vinieron a acompañarnos, tenemos juegos y demás. Y fue un año complicado, o sea, complicado al principio, porque la gente también al principio un poco no se animaba con todo lo de la pandemia y demás, pero con el paso del tiempo, gracias a Dios, fuimos mejorando, cada vez se iban incorporando más familias. Así que la verdad que estamos muy, muy agradecidos de todas las familias que siempre nos apoyaron y que nos siguen apoyando. Bueno, si bien fue un año difícil, como decía Eli, también, diferente a lo que fue el año pasado, que realmente el no poder tener las puertas abiertas costó muchísimo, vemos que hay muchos nenes que cuentan con gran cantidad de nenes que van a este espacio y si bien tuvieron que aplicar protocolos, bueno, se pudo llevar adelante y el año que viene será un año al principio con similares características. Sí, gracias a Dios los protocolos siempre funcionaron bien, no tuvimos que activarlo nunca, por suerte, siempre respetando todo lo que se nos bajó de provincia, siempre lo seguimos respetando hasta el día de hoy, por más que sea un blanco, que no sabemos si se sigue o no se sigue, nosotros lo seguimos respetando, y sí, se puede, con mucha paciencia, pero se puede, higiene y mucho lavado de manos. Eli, si bien estamos cerrando de alguna forma el año, pero durante el verano continúa la vacación, la colonia. Exactamente, durante el verano continuamos con la colonia de vacaciones, con juegos al aire libre, con piletas, vamos a estar abiertos, la única diferencia que durante la colonia no abrimos en el horario de la siesta, va a ser de 7 a 13 y de 16 a 30, 20 a 30, es la única diferencia, pero, y que bueno, vamos a poder jugar con agua y disfrutar un poco más del calorcito y de estar en el patio, que eso les gusta tanto a ellos. ¿Aún hay cupos como para que algunos niños, si se quieren sumar, puedan hacerlo? Así es, sí, todavía hay cupos, así que el que quiera, simplemente se tiene que comunicar con nosotros o con alguno de los teléfonos nuestros o por las redes sociales. ¿Y a partir de qué mes ya empieza a funcionar en lo que sea el 2022, nuevamente corre caminos en su normal horario? ¿Y cómo hacer para aquellos papás que estén interesados en llevar a sus niños? La colonia es desde el 3 de enero hasta el 25, viernes 25, cuando nos toca el feria de carnaval, así que a partir de marzo ya empezamos de vuelta con nuestro horario habitual, de 7 a 20.30, y todo aquel que se quiera ir sumando ahora o para meses posteriores y quiera ir reservándose de su lugar, nos puede comunicarnos, pero lo vamos a asesorar y le vamos a guardar el lugar. ¿Trabajan con cupos limitados? Si bien el cupo es limitado, no es tan limitado como al principio del aforo, pero tratamos de que sean grupos estables básicamente para evitar cualquier problema. Bueno, invitamos entonces a toda la familia que se quiera sumar a la gran familia de Correcaminos que se comunique con ustedes. Perfecto, sí, 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 por supuesto, que se comunique con nosotros, nosotros estamos a disposición de todo el que quiera información, así que bueno, espero que, bueno, nos se comuniquen. Gracias. 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 Gracias.